La misa y hacer la homilia de Ramón Yulter, el amigo llamado. A ver, ¿qué hacemos? A mí me encanta, ese es mi libro casi de cabecera y lo tengo. Es muy bueno, muy bueno. Ese y el de este, sufría, es muy precioso también. Este no hay más amor divino. Sí. Sí. Es el reposo. Sí, es el reposo. Es el reposo. Bueno, pues hacemos unas lecturas que sirvan de lecturas para la Eucaristía. Después de leer unos pensamientos y comentarlos juntos, pediremos al Señor que nos perdone y empezamos la Eucaristía. Ahí el número 359, que es muy, muy atrevido en su época, pero muy conocido por nosotros, lo leemos. La palabra loco, la palabra loco, la recordamos siempre porque el místico, el enamorado, es loco, porque no trabaja con la razón. Y el que está más allá de la razón o más bajo o más alto es un loco. Los humanos, aquí nos perdemos ya pronto, los humanos tienen el listón puesto en una línea muy poco móvil. Hay un listón y el que sobrepasa o el que no llega es tonto igual. El genio se comporta como un tonto, es un tonto, y el tonto es tonto. En religión y en pensamiento religioso, el sufí es tenido por tonto. Por eso, maestro Ramón, cuando le preguntaban quién era, gozaba y gustaba decir que era Ramón Lofoy, Ramón el loco. Y lo decía no tanto por hacer una chulada, ni una locura, cuanto porque él entendía que era loco. Y entendía además que ser loco de amor, hay un libro sobre Ramón Lofoy, loco de amor, que ser loco de amor es la suma grandeza del hombre. Yo diría que aunque nosotros no alcancemos la altura de la locura, no lo sé, a lo mejor algunos sí. Ciertamente es una meta que habría que aspirar a alcanzar. Y sobre todo hoy en día, cuando la razón pierde tanta altura y parece que la relación humana caliente y sostenida es la que nos puede llevar a una fraternidad universal. Desde luego como cuerdos que somos y como sabios no hemos llegado a la fraternidad. Vale la pena hacer la experiencia a ver si como locos la logramos. Y es más probable que como locos la logramos, que no como sabios. Por eso él se presentaba como loco, pero no tanto para hacer una diablura, cuanto para dar a entender que el pensamiento llega hasta un momento dado, porque más allá del pensamiento está el sentimiento que disparata todo pensamiento, la locura. Di loco, ¿qué es religión? Bueno, fijémonos bien ahora, es una de las preguntas difíciles. Y además una pregunta que echa a un teólogo, a un especialista, sonaría, ya sabéis a qué, y si no, lo estudiáis. Pero en un místico, que es un sabio del corazón, suena de otra manera. Veamos la respuesta. Di loco, ¿qué es religión? Respondió, limpieza de pensamiento. No pretende una definición, porque el sufismo, la filosofía cordial, no pretende definiciones, sino que pretende descripciones. La religión es limpieza de pensamiento. Cualquier pensamiento limpio que tú tengas es religión. Y cualquier pensamiento limpio que tenga un pobre truán perdido en el bosque, es religión. Con lo cual está diciendo que no se necesita ninguna sabiduría para tener religión. Cosa que habrían negado los grandes teólogos de su tiempo, como Santo Torres de Aquino, por ejemplo. Así que han encontrado la palabra, limpieza de corazón. Segundo, y esto es más bonito todavía, y lo conocéis también. Desear morir para honrar al amado. Desear la muerte es también una forma de religión. Desear morir para honrar al amado. Por esto, los grandes místicos suelen dejar escapar expresiones de estas que llaman la atención. Como San Juan de la Cruz, que muero, porque no muero. O de San Pablo mismo, que decía, cupio, disolvi, etese con Cristo. Me muero de ganas de morir. O de San Martín, que se estaba muriendo y sus monjes le pidieron que se quedara un poco más para dudarles. Y consintió en quedarse, pero se quería morir. El deseo de la muerte, que ya hemos iniciado alguna vez y que espero que este año estudiaremos, el deseo de la muerte es propio de los hombres que tienen plenitud de vida. Los que temen a la muerte es que la llevan mal. Tienen vida difícil o no plena, titubeante y muerta. Cuando uno lleva la vida moribunda, le teme a la muerte. Pero cuando uno lleva la vida plena, le ha perdido el temor a la muerte. La segunda, pues, la segunda cosa, pues, del místico es desear morir para honrar al amado. Y otra muy de Cristo. Y renunciar al mundo, esto se debe explicar porque hoy no suena como en la Edad Media, es la secuela Christi de que se hablaba, pero nota que va enumerando las cosas que él considera vitales y hay que aceptarlas y traducirlas bien para poder aceptarlas. Renunciar al mundo para que no exista entorpecimiento en contemplarlo y en decir verdad de sus honores. Renunciar al mundo no es una renuncia al mundo como el que renuncia a la casa o los hermanos o la madre o la mujer o los territorios, sin más, sino que tiene una meta. Renunciar al mundo para que no exista entorpecimiento en contemplarlo. Está claro, como decía San Pablo, el día que vas loco tras un negocio que has de resolver, no tienes tiempo para contemplar a Jesús. Y entonces hay que renunciar al mundo para poder contemplarlo. O cuando en tu familia vas tan metido en negocios o en niños, por ejemplo, que te sorben todo el seso, no tienes tiempo para contemplarlo. Y has de saber renunciar a tus hijos, por lo menos temporalmente para poder contemplarlo. Es decir, quiere decir con ello que el hombre acosado por las cosas de la vida que nos pellizcan continuamente, es un hombre que no llega a contemplar al amado. Y que se necesita un desprendimiento, una libertad, una meditación, unos días de contemplación, una hidral bosque, para que limpio todo pensamiento podamos contemplar al amado y decir verdad de sus honores. Esto también es importante porque no es nada fácil decir bondad de sus honores. Supón que esta mañana ha venido Dios y se ha llevado a tu hermano al cielo. Y tú dices bondad de sus honores. A ver. Y toca decir bondad de sus honores. O supón que te llega la noticia y yo que sé que te has quedado sin trabajo. Y hay que decir verdad de sus honores. Y cada uno que piensa en las cosas que nos preocupen, supón que tu mejor amigo te ha traicionado y has de decir verdad de sus honores. Esto quiere decir que el místico está por encima de cualquier acontecimiento de la vida que lo habíamos visto en los sufís. Esto es típico. ¿Qué puede pasarme que me distraiga de mi amor a Dios? Que se muera mi padre a quien tanto quiero. Pues si me distrae del amor a Dios es que amaba más a mi padre que a Dios, lo cual está mal. ¿Qué es lo que me puede separar del amor de Cristo hacia San Pablo? La espada, el hambre, la cárcel, la persecución, la maledicencia. Era un místico San Pablo. Nada debe separarnos. Ni puede separarnos. Y de hecho, como sabéis, estos hombres místicos logran la inmutabilidad, ataraxía, decían los griegos. Son incapaces de ser sacudidos. Nada les sacude. Cae un terremoto y se quedan alabando a Dios. Y cae un muerto a su lado muy querido y alaban a Dios. Pero para ello hay que tener el entendimiento muy limpio. Y entender que todo aquello que Dios nos manda y hace es para nuestro amor y para nuestro amor. Y entonces sí que es fácil alabar a Dios y que ninguna cosa entorpezca el camino. Si nos fijamos en este mundo nuestro tan inteligente, tan ordenado, tan meticulosamente programado, son muchas las cosas que nos entorpecen al alabar a Dios. Justamente porque estamos programados. Y porque cada punto de la vida es un punto de la vida. Y cuando un punto de estos falla, ya nos perdemos. Y perdemos la serenidad y la paz. E insultamos y atropellamos al otro o sacamos la cabeza por el coche para decirle, que es un gamberro, es que en total nos han pisado un punto en nuestro caracol. Cuando uno entiende que Dios está en todo, entiende así la verdad. Leamos pues ahora y sinteticemos. Di loco, ¿qué es religión? Respondió, limpieza de pensamiento. Retengámoslo porque ya sabéis que los especialistas dicen mil otras cosas. Limpieza de pensamiento. Si un caracol tiene el pensamiento limpio, tiene religión. Lo que pasa es que no piensa el caracol, que sepamos. Pero si Adán tuvo un pensamiento limpio, era un creyente. Esto lo suponemos. Y si un criminal tiene de vez en cuando un pensamiento limpio, es religión. Santiago en su carta dice lo mismo. Dice que la verdadera religión, también se atreve el apóstol, y tampoco cae en la tentación de los sabios, sino de los místicos. Religio vera et inmaculata, dice Santiago. Por tanto, quiere no equivocarse. Religio vera et inmaculata. Lo de inmaculata no es inmaculada, sino sin mancha, sin mezcla. Eso se refiere al vino. El vino maculatus es un vino con chorro de agua dentro. Vino non maculatus, inmaculatus es vino no manchado, vino auténtico. Bueno, pues, religión verdadera y no manchada, auténtica, es. ¿Qué es? Es siempre un acto de amor. Visitar pupilos e viduas es un buen pensamiento. No tienes una viudita al lado que está muy sola, pues visitarla. Y eso que tiene que ver con un pensamiento limpio. Es absolutamente limpio el pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque la vas a visitar y no sacarás de ella un céntimo. No vas con ninguna intención que no sea limpia. En cambio, si vas a ver a tu amiga rija, a lo mejor le sacas un regalo. Entonces el pensamiento no es limpio. Así que Santiago dice que la religión sin mancha es visitar pupilos. Pupilos son los de serenados. Et viduas, una viuda que no puede pagar nada. Et inmaculatum, ahora viene la limpieza. Et inmaculatum se custodide avoxéculo. Y cosa que tocas que no la manches. Eso está bien. Y tú ves gente que toca dinero y lo deja más manchado. Y ves gente que toca amigos y los deja más manchados. Y ves gente que toca, yo que sé pensar en todo. Casi todo lo que tocamos lo ensuciamos. Ponemos un mal deseo, un mal pensamiento, una mala acción, ¿verdad? Pues el pensamiento debe ser limpio. Inmaculatum se custodide avoxéculo. Cosa que tocas del mundo, que no la manches. Leído a Sierra Ramón Llull, queda mucho más redondo. Limpieza de pensamiento. Desear morir para honrar al amado. Y renunciar al mundo para que no exista entorpecimiento en contemplarlo y en decir verdad de sus honores. Como está tan de moda hablar de religión, y hoy en día decimos que todo el mundo pierde la religión, y decimos también al lado que parece que viene una nueva religión, como dice Sudbrach, el jesuita, hemos de pensar que viene por aquí la nueva religión. Por el amor sincero y el pensamiento limpio. Y el estar dispuesto y entender que todo sucede por amor de Dios. El amigo estaba revestido de amor por dentro y por fuera. Por lo tanto, está buen amigo. Esto es su fin. Se viste de amor el cuerpo y se viste de amor el alma. Por tanto, el amigo estaba revestido de amor por dentro y por fuera. Y andaba en busca de su amado. Decíale amor, ¿a dónde vas, amador? Y respondió, voy a mi amado a fin de que tú seas mayor. Fijémonos en la entrega del amor. ¿A dónde vas? Voy a mi amado. ¿A dónde vas, amador? Voy a mi amado. Y voy a mi amado a fin de que tú, que me estás preguntando, veas y ames más. El fin de ir al amado no es para que yo ame más, ni para que el amado me ame más. Es para que tú, el tonto que me lo preguntes, ames más al ver como el amado y yo nos amamos. Maravilla del amor. Podría haber dicho, ¿a dónde vas, amador? Pues voy a mi amado a estar con él y a ser feliz con él, lo cual se puede hacer muy bien. Sin embargo, la respuesta es magistral, es totalmente amorosa. ¿A dónde vas, amador? Voy a mi amado a fin de que tú seas mayor. A fin de que tú ames más. De hecho, con ello está diciendo que nadie puede amar sin que el amor del mundo crezca. No podemos amar, aunque sea en silencio, sin que crezca el amor del mundo. Y no podemos desamar sin que decrezca el amor del mundo. Programar una matanza o una venganza o una palabra dura que vas a decir mañana, esto empejeñece y mata el amor del mundo. Cuando el amado y el amigo se encuentran, alguien sale y sale a ganar. Dime, loco, ¿qué son trabajos, lloros, suspiros, llantos, tribulaciones y peligros en el amigo? Y respondió, ¿placer del amado? Eso no es fácil, esto es sufismo profundo. Dime, loco, el loco es el que sabe, no perdáis de vista eso, el loco es el que sabe. Dime, loco, ¿qué son trabajos, lloros, suspiros, llantos, tribulaciones y peligros en el amigo? Esas cosas malas en el amigo, ¿qué son? Y respondió, ¿placer del amado? Ah, entonces el amado se complace en llantos, lloros, tribulaciones y peligros del amigo. Valiente amado, valiente amado. ¿Por qué? No es mal que hay respuesta. ¿Por qué? A ver si la respuesta es sufío o no. Para que así sea más amado y el amigo más recompensado. Lo primero no suele entenderse. Para que sea más amado, ¿quién? El amado. Dí, loco, ¿qué son trabajos, lloros, suspiros, llantos, tribulaciones y peligros en el amigo? Siempre el diálogo es amigo y amado, ¿eh? El amigo y el amado, el hombre y Dios. Respondió, placer del amado, de todo lo malo del amigo, que soy yo, es placer de Dios. ¿Por qué? Para que así sea más amado. Es decir, que el amado se complace en que yo sufra, porque el sufrimiento purifica y acerca al que ama, al amado. Luego el amado que me quiere se complace en que yo sufra, porque sabe que el sufrimiento me acerca a él. Es decir, que si yo no sufriera, el amado no se complacería tanto, porque si no sufriera, yo no me acercaría tanto a él. El sufrir es el camino de llegada del amigo al amado. Y por otra parte, el amigo queda más recompensado. ¿Por qué? Porque el amado es más amado. Esto sí que sí, ya lo ha dicho Ramón de Ullo otras veces. El amigo queda recompensado, no porque se siente más amado por el amado, sino porque él sabe que el amado es más amado por él. La mejor recompensa del que ama es que el amado sea más amado, no que el amante sea más amado. Mística bonita, ¿verdad? No tiene nada de egoísmo, no quiere nada para sí. Tú y yo nos amamos. ¿Qué prefieres? ¿Ser amado de verdad o amarme? Los dos contestarán amarte, los dos contestarán amarte. Yo lo que quiero es amarte a ti, y el otro diría yo lo que quiero es amarte a ti. Pero ninguno dirá, lo que quiero es que me ames. No, porque esto es egoímo. Por eso el amor siempre es darse. Y sabiendo que el amado crece en amor, el amante es feliz y por tanto es recompensado. Así que, placer del amado, ¿por qué? Para que así sea más amado y el amigo más recompensado. Podemos leer otra, esta toda es de Encuentros de Amigos, que es bonito, son los 300, al final los 300 son los más espesos. Este libro lo compuso de una forma muy rara Ramón Llull, ya sabéis, compuso 365 meditaciones, una para cada día, pero las ordenó muy mal. Y ahora en la edición anterior a esta que hicimos en catalán, hace un año y medio, nos dimos cuenta y lo ordenamos un poco más. Pero de todas formas estos números, 300 altos, 350, 60, 70, son los más espesos. Quizá no los exhibió los últimos, sino los primeros. Pero en un día, o en días en que sentía mucho el amor del diálogo. Es importante el amor de diálogo porque es el amor verdadero. El amor de monólogo suele ser un amor filosófico. Y por eso el amor verdadero es de dos. Y por eso el libro es de Amík y Amat, Amigo y Amado, son dos. Preguntaron al amigo en quién era mayor el amor. ¿En el amigo que vivía o en el amigo que moría? ¿En quién es mayor el amor? ¿En el amigo que muere o en el amigo que vive? ¿En el que muere? Si sabemos mística, a ver qué responde, a la persona responde como toca. Preguntaron al amigo en quién era mayor el amor. ¿En el amigo que vivía o en el amigo que moría? Respondió que en el amigo que moría. ¿Por qué? Le dice, ¿por qué? Porque es normal que siempre preguntan. Porque no puede ser mayor en amigo que muere por amor y puede serlo en amigo que vive por amor. Tenía buen concepto de la muerte. ¿Dónde es mayor el amor? ¿En el amigo que muere o en el amigo que vive amando? En el amigo que muere. ¿Y por qué el amigo que muere? Porque no puede ser mayor en amigo que muere el amor. Ya ha tocado el tope, no puede ser mayor. En cambio puede ser mayor, puede seguir creciendo todavía, en amigo que vive por amor. Así es que el amigo que muere por amor está en el tope del amor. Y el amigo que vive por amor quizá no está en el tope del amor. Por tanto el amor es más grande en el amigo que muere por amor que no en el que vive por amor. Mejor vivir que morir. Encontraronse dos amigos. El uno mostraba a su amado y el otro lo entendía. Nota que aquí hay malicia. Dos amigos se encuentran. El uno muestra a su amado. Y el otro lo entendía. Y se discutía cuál de los dos estaba más cerca de su amado. Y por la solución el amigo llegaba a conocimiento de la demostración de la Santísima Trinidad. Aquí faltan dos operaciones intermedias. Este ha ido a la pizarra y ha saltado, como los dos maestros ya ha demostrado. Faltan dos operaciones intermedias muy típicas de Ramón Llull. Tiene un Tractatus de Trinitate Ramón Llull. Y aquí lo está usando sin decirlo. Y si no lo entiendes, pues estudias el Tratado de Trinitate. Pero se puede oler y entender. Es que es muy bonito. Vamos al tema y concentremos. Encontraronse dos amigos. El uno mostraba a su amado y el otro lo entendía. Entendí la situación. El uno muestra a su amado y el otro entiende. Y se discutía cuál de los dos estaba más cerca del amado. El que le mostraba o el que le entendía. Se discutía. Y por la solución el amigo llegaba a conocimiento de la demostración de la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Si habéis empezado a leer Místicos, habréis dado cuenta de que la Trinidad tiene un papel fundamental en toda Mística. Lo que pasa es que a los cristianos lo hemos perdido de vista tontamente durante los últimos siglos. La Santísima Trinidad son tres. Si nos ponemos en términos de amar o en términos de entender, aquí da igual. Creo que lo expliqué el año pasado. Hay el que ama y el amado. Son dos. Pero el que ama y el amado no entran en relación, sino por la acción de amar, claro. Si entre amante o amador, si entre amante y amado pones reír, el verbo reír, oye, el amado y el amante, ¿qué tienen que ver con reír? ¿Qué hace reír aquí? Nada. Se pone el verbo en la misma raíz. Porque amar, centro, es el que hace que el amante ame al amado. Y amar es el que hace que el amado sea amado por el amante. Pero el amante no tendría verbo, es decir, estaría parado sin el verbo amar. Con que quites el verbo amar. El amante y el amado dejan de ser amante y amado, están parados. Porque aman gracias al verbo. Aquí está la trinidad, no es esto. La trinidad, porque además son la única y absoluta raíz. Amar es el verbo. Cuando yo amo, no es más que el verbo amar hecho accionar en mí. Cuando el verbo amar acciona en mí, yo estoy amando. Soy amante. Y el verbo amar cae sobre ti. Y es pasión en ti, es decir, el sujeto paciente. Es pasión en ti. Entonces el verbo mismo amar en ti, que padece la acción, es amado. Es el mismo verbo. El mismo verbo. Encontraronse dos amigos. Uno mostraba a su amado y el otro lo entendía. Este es mi amado y el otro lo entendía. Pero, notar bien, que el que muestra al amado es otra punta de la trinidad, ¿o no? Es amante. Si pones padre, hijo y espíritu, el espíritu es el espíritu, la generación, el padre es el generante y el hijo es el generado. Muy bien. Pues el hijo generado, bueno, pongamos amante, usamos la palabra, el amante, yo vengo amante y tengo aquí un amigo, le digo, ves mi amado y se lo enseño. Y el amigo ve mi amado. Pero a la vez, el amigo entiende a mi amado, entiende que aquel es mi amado. Pero entiende otra cosa también, que si aquel es mi amado, yo soy su amante. Son dos puntas de la trinidad, falta una. ¿Y cuál falta? El verbo. Yo digo, aquel es mi amado, entonces aquel es el objeto, el amado. Sin decirlo yo, que digo que aquel es mi amado, le estoy diciendo al observador, y yo soy el amante, tanto soy la otra punta, el sujeto, objeto allí, sujeto aquí. Y por la solución, el amigo, el tonto, el que entendía, llegaba a conocimiento de la demostración de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que pensaba, aquel es el amado, este es el amante. ¿Cómo se aman estos dos? Por la acción de amor. Entonces entendía, por eso está muy bien que entendía, como es un profano, entendió que la Santísima Trinidad son tres y son uno. Es la acción del amor, que cae en activo sobre uno y en pasivo sobre otro. Entendió la acción de la Santísima Trinidad. Por eso Ramón Dull, en el de Trinitate, dice siempre, ¿dónde hay una persona que ama? Para la Trinidad, dice él, la Trinidad es tres y uno, ¿verdad? Que sin Dios es tres y uno. Ramón Dull dice, para demostrar la Santísima Trinidad basta que haya uno. Y eso ya no se ve tan claro. ¿Cómo? Bueno, por lo menos estos dos, el amante y el amado y el otro que ha visto dice, claro, y el amante y el amado no sería el amante y amado si en medio no estuviera el verbo amar, que no se amara. Y hoy dicen, no, no, la Santísima Trinidad se demuestra por una sola. Basta uno. Por eso es una radicalmente la Santísima Trinidad y también es verdad. Claro. ¿Cómo se entiende? Pues muy fácil. Si yo digo, yo soy el amado, estoy solo. ¿Solo? Si soy amado, estoy solo. Ya aparece en algún lugar el amante. Y si está el amante, el amante ama al amado por la acción de amar, ya está tres. Con que haya uno, hay tres. Y eso tiene mucha importancia porque para que Dios esté no basta que haya dos personas reunidas que se amen. Basta que una ame. Porque si ama, tiene algún amado, aunque no esté aquí. O basta que haya una persona amada, no hace falta que esté el amante presente, pero la amada tiene personas que la ame en algún sitio y por eso Dios está presente. Donde uno está amando o siendo amado, ya está la Trinidad entera, la Trinidad. El tema de la Trinidad es muy bueno. Ya vimos que además es la trama de toda la creación y del hombre. Leemos uno más y hacemos la Eucaristía. Como veis, para preparar una Eucaristía esto es magnífico. Dí, loco, ¿qué es este mundo? Respondió, cárcel de los amadores y servidores de mi amado. Cárcel de amadores. Es fácil entender por qué es cárcel. Respondió, cárcel de amadores y servidores de mi amado. ¿Y quién los mete en la cárcel? Y respondió, conciencia, amor, temor, renunciamiento, constrición, compañía de vil gente y es trabajo sin recompensa cuando en ello hay castigo. ¿Quién los mete en la cárcel? A los amadores. Conciencia, amor, temor, es decir, todas las pequeñas cosas de la vida que duelen tienen a los amadores en la cárcel. La gente que no entiende la vil gente, el trabajo sin recompensa, todo aquello que duele tiene en cárcel a los amadores. Por eso los amadores de verdad desean salir de la cárcel y morir. Bueno, queréis que comentemos un poco lo comentamos un poco lo del amigo llamado o hacemos la eucaristía. No, ya estaba viendo aquí esto de creo yo que una de las cosas que nos impide más el amor como por aquí creo que usted si ha entendido bien que dice oh Dios oh Dios que dominas a todos oye el amor de los desesperados líbranos del poder de los malvados y líbrame a mí de mi temor. O sea que una de las cosas para impedir que amemos pues será ese temor de la vida. Sin duda. Sin duda. Esas pequeñas cosas que nos ocurren la vida. Esas que nos tienen en la cárcel. San Juan dice en su carta que el amor verdadero echa fuera todo temor. todo temor por eso estamos en la cárcel cuando tememos no tenemos miedos cuando uno ama de verdad si tenemos miedos que los tenemos todos es porque no amamos de verdad si amamos de verdad no teníamos miedo ¿por qué? porque el amor es la fuerza más grande de la creación es la presencia de Dios en nosotros y no puede nada estropearnos nada puede suceder que las cosas no salgan como nosotros queremos pero amando sabemos que las cosas que nos salen como queremos salen como Dios quiere que es el amor nuestro y es mejor no puede pasar nada que nos duela porque o sale según queremos y esto nos gusta o sale según no queremos y esto viene de Dios que nos ama que aún es mejor que lo que nos gusta así que el verdadero amor saca fuera todo temor también el de la muerte como ha dicho ya será nuestra debilidad y nuestro reto a combatir claro como somos animales todavía somos hombrecitos y hay mucho más de miedo y de temblor que de amor de Dios Dios no llega a estar dentro fíjate la teología durante siglos que ha estudiado tanto ha permanecido en el pensamiento en el pensamiento hay temores y no ha llegado al amor mil años de teología no han llegado al amor donde no hay temores han sido estos hombrecitos pequeñitos sufíes y Ramón Llull que no sabían grandes cosas y que sin embargo llegaron a estas verdades pero es bueno porque el mundo de hoy gira hacia eso vamos a dejar de una vez tanta sabiduría que la utilizaremos pero secundariamente y va a subir en su lugar el amor la relación humana sin duda que eso es algo es que nunca nos creemos que Dios está en nosotros eso con nosotros ese es el problema si supiéramos que Dios o no que no lo sabemos si si sabemos no sabemos pero no nos lo creemos no nos lo creemos es que saber saber ¿entiende y el que? ¿que te muertes? si la llamada es el que tiene sentir es que ese sentir no lo he entendido como es si ya se decía que el amado el amante está el que el que señala al amado y el que entiende el que entiende hay el amante y el amado y el que entiende si señor y el que entiende al entender entiende el misterio de la eternidad fíjate no hay más que un amante y un amado pero lo decíamos porque entender no es llegar al corazón de las cosas uno pudo puede entender como decía Ana y sin embargo seguir con temores lo entendemos pero no lo asimilamos yo sé que Dios está en mí pero no acabo de creérmelo es que no lo creemos es el problema eso y hay que dejarlo entrar y empaparse es un es un un trabajo que hay que hacer no se puede pensar que una persona de golpe como sea un privilegiado entienda que Dios está en él y este entendimiento ya le empape y toda su vida ya esté a tenor de esto esto no sucede esto sucede justamente con los amores y temores y atravesamientos de que hablaba este que metes el conocimiento dentro y cada contratiempo o cada dolor te lo hace más tuyo y a fuerza de sufrir llega que un día el conocimiento es empapamiento y estás convencido de que Dios está en ti quizá quizá estar aprender o estar atentos al escuchar saber escuchar entonces quizá a lo mejor a través de eso sí que puedes encontrar o sea descubrirlo que está inmanente en ti entonces lo que hace es que tú no te encuentras el fluye dentro de ti fluye a través de ti porque todo está dentro es inmanente cuando jugamos un silencio decía al principio pues podemos oír nos apartamos un poco de la vida cotidiana incluso de los siglos lo que podemos entender si lo que pasa es que hay que pasar de esa la verdad porque eso no tenemos tan en el diario de los acontecimientos de las preocupaciones y de tal que tienes que trascender eso para encontrarte con él continuamente o descubrirle continuamente porque es que los acontecimientos no los puedes apartar de un objetivo entonces tienes que vivir con él y con los acontecimientos claro porque es que si no pues está totalmente dividido o sea que es duro duro por los acontecimientos pero luego es una experiencia impresionante cuando lo tienes pero es duro no hay que cansarse y hay que hacer lo posible para tragarlo un poco cada vez y hacerlo más tuyo yo lo que estaba pensando es el enigma que siempre supone para mí el que al fin y al cabo pues se pasa mal no se pasa mal estamos en ello hay una búsqueda y sobre todo quizá una demanda puesto que Dios es el que ama primero pero digamos que hay mucha gente que no se lo plantea que no le importa que le resbala todo entonces es no son conscientes y no les importa no son conscientes no les importa pero forman parte de la humanidad esto quiere decir que lo humano no está maduro suficientemente como para empujar a esta gente hacia un descubrimiento de Dios lo humano no es aislado no va por partes nuestras dudas de Dios y nuestras crisis nuestra falta de presencia de Dios hace posible que muchos humanos anden completamente de espaldas a él es una culpa digamos así social lo humano crece por por personas por entidades pero estas personas tienen la particularidad de que cuando crecen o se enriquecen emiten su crecimiento hacia los demás si esto es así hay que decir que cuantos cuantos más hombres hubiera más hombres transmitirían humanidad y si hubiera muchos hombres que no fueran transmitirían tanta humanidad que no sería posible que no hubiera hombres que no fueran humanos es que transmitimos un poquito claro que transmitimos un poquito si transmitimos claro que si y cuanta gente es medio hombre gracias a ti o gracias a mi sin duda o más todavía pero está claro que la humanidad no solamente es inmadura en un pecador que es inmadura cuanto en los miles de hombres que viven atolondrados en religión que también es inmadura no tanto es un pecado cuanto es inmadurez no les ha alcanzado la ola porque no la emitimos suficientemente fuerte Antonio y los pocos hombres que hay en el mundo por ejemplo ¿por qué se les trata de matar? ¿eso es el miedo de la humanidad hacia lo desconocido? ¿cómo se hace? a ver los pocos hombres ¿por qué esos pocos hombres? muchos vamos cuando a una persona por ejemplo se destaca de los demás en una serie de cosas ¿por qué se trata siempre de impedir esa evolución? hay una autodefensa esto es animal es por miedo y lo mismo pasa con los animales cuando una persona se significa demasiado estorba y nos pisa el territorio y además hace que se nos pueda comparar si yo si todos nosotros somos iguales no hay problema somos iguales aparece Santiago que destaca un poco más ya empezamos a comparar el más listo que yo y más listo el poder comparar el desatar una comparación inmortal entre los humanos además porque sabes que el primer día que haya un puesto de trabajo será para él si cae un millón de pesetas del cielo como es el más listo lo pillará él si hay en el pueblo una chica guapa será para él que hay que eliminarlo y esto una persona que tiene que tiene el carisma de ser un profeta con su palabra nos queda en picado por él es que casi no tiene luz ya lo decía Cristo que os cargáis a todos los profetas lo decía él ya anunciaba esto Israel pueblo de profetas acabado con ellos mientras le decían yo no sabía no estaban evolucionados pero que se nos sigue cargando ahora desgraciadamente también bueno pero también yo creo que ahí está la cosa un profeta muerto es todo poderoso y en vida es limitado como Cristo Cristo en vida era limitado alcanzaba Israel y muerto alcanza el mundo pero lo que pasa cuando los conoces sufres con ellos y te dice pero déjale hablar claro ya no son los profetas solo son ideas en general todo lo que destaca en el mundo y yo te lo digo ahora porque estoy en una situación de esas precisamente hablado en Televisión ¿por qué se trata de destruir algo que está haciendo un bien a la humanidad teniendo? o sea que da una oportunidad de ganarse la vida a todo el mundo honradamente y sin embargo se está machacando o sea yo no estoy no lo entiendo quizá porque tienen miedo por miedo yo estoy convencido que si es una secta yo es que estoy en el negocio te lo puedo decir que si es una secta y se nos lavan la cabeza cuando llevan lavándonos la cabeza toda la vida o sea pero es que es increíble eso eso no lo vas a corregir no lo voy a corregir hay que contar con ello hay que contar con ello y seguir adelante pero bueno a ver si nos manda la vida entonces se lo explica en el cielo no tendremos envidia en el cielo no pero aquí es que esas fuerzas animales son las más poderosas piensa en la venganza por ejemplo que es muy animal piensa en el hambre por ejemplo que es muy animal desata muchedumbres el hombre no lo controla no puede controlar una muchedumbre hambrienta no se puede controlar se animaliza y una muchedumbre ya bien cuajada de envidia como los fariseos con Cristo no hay quien lo pare acaban con él acaban con él y tú vas a una clase y hay un niño que destaca que le da las mejores notas y es el preferido del profesor con que sea cuatro o cinco cosas demasiado buenas acabarán con él le hacen la vida imposible la vida imposible se animaliza eso demuestra que acabamos de llegar acabamos de llegar acabamos de llegar el último segundo del año el último segundo lo que pasa es que si el reino si el reino empieza aquí y es hora que empecemos a notarlo un poquito ya creo que se nota sí que se nota siempre las esto es de entendimiento esto que hay de entender yo creo que se da en unos segundos y además desaparece rápidamente cuando viene ese bar lo vives unos segundos lo sientes no es una cosa continua creo yo entonces bueno porque nos falta mucho no es continua porque todavía no necesitamos mucho es ella pero todavía ya pero todavía pero todavía claro entonces te vas vas teniendo lucecitas lucecitas de vez en cuando y cada vez son más más sí se nota que te escuchamos aunque a mí no me veas yo te sigo la verdad es que sí que hemos tenido suerte porque hemos tenido vamos yo dos maestros uno tú y el otro el padre salió del mar todos deseamos hemos tenido personas a las que debemos casi todo o todo también va así el reino ¿ves? se se contagia uno con otro y otro con otro todavía no es muchedumbre pero algún día será muchedumbre el amante se convierte en amador también o sea el reino urbano yo me acuerdo Antonio de la primera conferencia de antropología contigo que hablábamos referente a todo esto que somos muy nuevos en el mundo todavía pero ¿qué ocurriría si por ejemplo no tomáramos conciencia? tendría que parar la evolución del hombre por lo menos en este estado de tierra aunque luego sigan otros no, no o sea no se puede parar la conciencia no, no, no la conciencia no pero sí como humano ¿como humano? imagínate sí suponiendo que ahora por ejemplo todo esto del ozono bueno que estamos destrozando el planeta ¿que desapareciera la especie? entonces ¿qué pasaría? o sea a niveles ya nos quitaríamos una una parte de esa evolución que deberíamos haber completado